¿A quién quiera ver con padre que procuró de hoy? A ver, comparece por el día. ¿Cuál es la mariación del Credo de hoy? Comparto con Martínez al周ético. ¿Cuál es el número de papá que venía en tu trio? ¡Este! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Hola! Aquí, 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 aquí ya, ya. Aquí está la cámara. Aquí, aquí. Ajá. ¿Sí? No, desde hoy vamos a un tipo de... con el parque de la... separado de los vagones. Bueno, a ver, ¿qué me puede decir? ¿Cuántos es el destino de hoy? ¡Un cuarto, mamá de Grecia! ¿A ver, todos juntos? ¡Un cuarto!